Te felicito si has llegado hasta aquí. Sé que para algunos hablar de rutinas puede sonar raro, pero creo que es importante tener al menos una base y conocimiento de esa parte del lenguaje y del ecosistema de soluciones basadas en OdeScript, incluso aunque no sea lo que más se vaya a utilizar. Porque bueno, quién sabe, acuérdate que estamos hablando de un ecosistema que ha ido evolucionando a lo largo de muchos años y que es muy robusto. De hecho, eso es lo que ha permitido que muchas soluciones sigan estando hoy en día no solo vivas, sino en primera línea. Y en muchos casos, como te decía al principio de este tutorial, gestionando sistemas muy críticos. En todo caso, en todo este tiempo, este ecosistema del que forma parte lo que vendría a ser Iris Data Platform, pero también OdeScript en particular, no ha dejado de evolucionar y mucho. A veces, en mi opinión, adelantándose a su tiempo en muchas cosas. En esta sección, voy a hablarte de cómo OdeScript, ya desde el año 2000, soporta el paradigma de orientación a objetos de forma nativa. Sé que en esa época la orientación a objetos ya no era novedad, sobre todo en las universidades y en nuevas soluciones, que no tanto en los sistemas más establecidos del momento. Pero en todo caso, en ese momento, OdeScript ya era capaz de manejar datos persistentes de forma nativa. Al añadir soporte a objetos, bueno, pues sumamos uno y uno y lo que tenemos es un lenguaje en una plataforma de datos que es capaz de trabajar con objetos en memoria y objetos persistentes de forma totalmente transparente al desarrollador. Lo que tenemos de hecho es una plataforma de datos y un servidor de aplicaciones todo en uno. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Empecemos con el bloque de objetos en OdeScript. Una clase viene a ser una representación, una definición de las propiedades que caracterizan a un conjunto de objetos o entidades y que las diferencian de otros, junto con la definición de una serie de acciones o servicios que, por decirlo de algún modo, podemos pedir o reflejan el comportamiento de ese grupo de objetos. Por poner el ejemplo más típico, si pensásemos en la clase que queremos que represente al conjunto de objetos persona, pues tendríamos propiedades como nombre, email, dirección, fecha de nacimiento, etcétera, que son más o menos comunes o inherentes a todas las personas. Y como cosas que podemos pedirle a una persona, pues podríamos pedirle que nos diese sus datos personales, o su edad, o la edad de sus hijos. Y eso para una clase serían los servicios que implementaríamos, en este caso, como métodos. Seguro que tienes perfectamente claro el concepto de clase, así que tampoco me quiero extender mucho. Lo más importante es que veas cuáles son los componentes fundamentales en la definición de una clase en Iris y cuál es su sintaxis básica. Para conocer ya más en detalle, si quieres profundizar mucho más la sintaxis y posibilidades de configuración y definición de cada uno de estos elementos, pues te diría que consultes directamente en la documentación o en el estudio, en el IDE, en el estudio, haz uso del inspector, de la ventana inspector, que es muy, muy, muy útil para esto. Pero bueno, lo que interesa ahora es que veas lo principal para poder avanzar. Así que vamos con un ejemplo. Bien, pues lo que voy a hacer es simplemente crear una clase básica que herede de RegisterObject y que lo único que me va a permitir es instanciar un objeto en memoria y hacer una acción sobre él. Entonces, estamos en el Visual Studio Code y aquí añado en User, pues la clase, por ejemplo, BasicClash.cls y aquí la vamos a crear, y ponemos una descripción, User BasicClash y que herede simplemente de RegisterObject. Vamos a crear un par de propiedades, propiedades, property, código, as, integer, por ejemplo, y property, descripción, como un estreno. Estas serían las propiedades de los objetos de esta clase, de este tipo de objetos que representa la clase. Y como una acción, por ejemplo, posible a solicitar, o un servicio a solicitar a este tipo de objetos, vamos a crear un método, vamos a hacerlo así con él, para que me dé el template, vamos a crear un método de instancia, que luego veremos lo que son. Vamos a llamar, pues, método de instancia, que vuelvo en status, ok, y aquí pues simplemente lo que va a hacer es escribir por pantalla, con la salida estándar, vaya, las propiedades, no nos vamos a complicar mucho, es un ejemplito, descripción. Ya lo tendríamos, compilaríamos, y ahora si nos vamos a nuestro terminal, pues simplemente podríamos instanciar un objeto de esta clase que acabo de crear, que es UserBasicClass, propiedades, creo un objeto nuevo, ya lo tengo en memoria, y asigno propiedades, pues código, le asigno el valor 111, jcódigo, descripción, le asigno el valor hola, y ahora le pediría una acción a este objeto que tengo en memoria, pues diríamos, ejecuta, método de instancia, de acuerdo, es un ejemplo muy simple, pero ya hemos creado una clase que me permite instanciar objetos en memoria, a los que les puedo pedir acciones. Bueno, seguimos, y vamos con algunas generalidades que conviene conocer. A excepción de los comandos, y las funciones de ObjectScript, y las directivas, almohadilla, almohadilla, class, el resto de elementos, variables y demás, son case sensitive, sensibles a mayúsculas y minúsculas, y como os digo aquí, ante la duda, asume que todo es sensible a mayúsculas y minúsculas. Más cosas, el nombre de las clases, de forma completa o extendida, incluye paquetes y subpaquetes. Los paquetes se delimitan o marcan con un punto, y podemos crear tanto subpaquetes como queramos. Lo último será el nombre de la clase propiamente dicho. Los paquetes y subpaquetes, importantes, se crean de forma dinámica, según se definen. No tienen que existir previamente. Cuando creamos una clase, si en su definición ya incluimos un paquete nuevo, pues se va a crear. De forma que la primera clase de un paquete que estamos creando, también crea el paquete en sí. Importante, las clases que empiezan por tanto por ciento, los nombres de los paquetes que empiezan por tanto por ciento, van a estar disponibles en todos los namespace. Esto está normalmente reservado para clases de sistema. Si queremos evitarnos utilizar el nombre completo de las clases mientras estamos programando, lo que podemos hacer es declarar o importar el paquete en el que se encuentra y así podemos utilizar el nombre corto. Esa declaración explícita o import la podemos hacer a nivel de clase con import y el nombre del paquete o paquetes entre paréntesis, separados por coma, o a nivel de método con la directiva almohadilla import. En este caso, por cada paquete que queramos importar, tenemos que utilizar una almohadilla import. Una vez hecho, podremos utilizar el nombre corto para referirnos a clases de esos paquetes. Ojo aquí con las ambigüedades si se repiten los mismos nombres cortos de clases en distintos paquetes. Pero bueno, salvada esa precaución, por lo demás es muy cómodo. Y seguimos con las generalidades. Otro punto a destacar es la herencia de clases, que en iris puede ser múltiple. Esto significa que una clase, que sería la hija, puede heredar características y propiedades de más de una clase padre o superclase, como lo queramos llamar. El orden de precedencia por defecto cuando utilizamos herencia múltiple es de izquierda a derecha, lo que significa que si hay elementos que se repiten en las en las superclases, tienen precedencia la definición del elemento que pertenezca a la clase que esté más a la izquierda en la definición. El orden, por supuesto, puede puede cambiarse. Para eso existe el cualificador de clase inheritance, que si lo hacemos igual a right, pues nos cambia el orden y sería de derecha a izquierda. Por supuesto, una clase herede de una o más clases o de ninguna, puede siempre definir sus propios métodos y propiedades. Y en el caso de clases hijas, bueno, pues puede sobre describir las propiedades y los métodos heredados siempre y cuando no sean finales. Si se han sido declarados finales en las superclases, que las definen o implementan estos métodos, estas propiedades, pues las hijas no podrán no podrán tocarlos. Bueno, si podrán tocarlos, lo que no podremos es tocarlos nosotros, no podremos modificarlos, no podremos sobre escribirlos. Pero, por supuesto, esos métodos y esas propiedades y esas propiedades sí estarán disponibles para los objetos de las clases hijas. Dicho esto, vamos rápidamente con las clases más comunes. Son tres. Tanto por ciento register object, que implementa las funcionalidades básicas para el manejo de objetos en memoria. Tanto por ciento persistent, que se apoya en la primera y otras clases base e implementa la funcionalidad de almacenamiento de orientación a objetos en base de datos. Tanto por ciento serial object, que implementa la funcionalidad para almacenar y manejar objetos serial, objetos embebidos en objetos persistentes. Y tanto por ciento datatype, que es la clase de la que heredamos, o de la que heredan, perdón, las clases de tipo de datos preconstruidas en Iris. Si te das cuenta, todas ellas están precedidas del paquete tanto por ciento library, que pinto aquí en gris. Tanto por ciento library es el paquete de sistema por defecto, en el que están definidas estas clases y otras, como las, por ejemplo, como las de tipo de datos básicos, etcétera. Y lo marco en gris porque es opcional indicarlo. Si una clase que empieza por porcentaje algo no indica el paquete Iris, el entorno, asume que el paquete donde ha de buscarla es el tanto por ciento, el tanto por ciento library. Tenedlo en cuenta, porque algunas veces estas clases, ya digo, se referencian sin el tanto por ciento library. Bien, sabido esto, vamos a entrar con un poco más de detalle en los componentes de las clases, en concreto en uno de ellos, los métodos. En las propiedades y parámetros no me voy a detener mucho, basta que veas más o menos la sintaxis para definir unas y otros. Y luego, con la práctica, pues ya irás viendo algunas particularidades de esos elementos. Bueno, con la práctica y con la documentación cuando necesites profundizar. Vale, de acuerdo, pues vamos con los métodos. Tenemos dos tipos de métodos, métodos de instancia y métodos de clase. El método de instancia es el que debe ser ejecutado por un objeto en memoria, bien porque es una acción asociada sí o sí a un objeto, o bien porque necesita información de sus propiedades, que sólo puedo tener si el objeto lo tengo en memoria, o ambas cosas. Por ejemplo, ¿dónde vives?, o date de baja de tal lista, o ¿cómo se llama tu cónyuge?, pues son acciones que han de pedirse a una entidad, a una entidad, a un objeto concreto. Por otro lado, tenemos los métodos de clase, que son aquellos que realizan acciones que tienen que ver con la clase en que se definen, pero para los que no hace falta contar, o para las que no hace falta contar, con que tengamos ningún objeto de esa clase en memoria. Son acciones que le pedimos a la clase. Por ejemplo, crea un objeto nuevo, borra tal o cual persona, lístame todos los coches matriculados. Bien, entonces, he dicho que tenemos dos tipos de métodos, de instancia y de clase. Los de instancia sólo los podemos ejecutar desde la referencia a un objeto instanciado en memoria, como he dicho. En ese contexto, cuando estemos implementando el código de uno de estos métodos, para referirnos a otros métodos o a propiedades del propio objeto, utilizaremos la sintaxis .p o $dis, en algunos casos que luego veremos. Es decir, .p hace referencia al propio objeto, con lo cual, si digo . .nombre, pues me estaré refiriendo a la propiedad nombre del objeto en que me encuentro. Si digo . . método tal y paréntesis, pues me estaré refiriendo a un método de instancia o, ojo, o a un método de clase, implementados en la clase que define al objeto en que me encuentro. ¿Vale? En lo que respecta a los métodos de clase, en cuanto a la sintaxis para utilizarlos, bueno, pues normalmente un método de clase se llamará con la, con el almohadilla, almohadilla, class, entre paréntesis, la clase que lo define, cerrar paréntesis y el nombre del método con sus argumentos si los tiene. Esto sería así si lo llamamos externamente o desde otra clase, pero si lo llamamos desde otro método de clase de su misma clase o superclase o de método de instancia de su misma clase, entonces podemos utilizar también el .p y el nombre del método. Bien, paro un poco aquí y vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿De acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es crear también una clase muy sencillita como antes, también que va a heredar de Registered Object y en ella pues vamos a crear un par de propiedades, código de descripción, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez vamos a crearle métodos de clase y un método, dos métodos de clase y un método de instancia y vamos a llamarlos entre ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá, creamos nuestra clase, esta vez le vamos a llamar userBasicMethods.cls y aquí pues igual descripción basicMethods y aquí insert basicMethods, extends the register object, creamos nuestras propiedades, pues aquí sería propiedad 1, por ejemplo, la descripción, creamos el código y aquí vamos a crear nuestro primer método de clase. Aquí fijaos, antes habíamos creado en el otro ejemplo sencillito, un method, que era un método de instancia, ahora vamos a crear un class method. ¿Vale? Que sería la descripción del método, no lo voy a poner, aquí ya pongo método clase por ejemplo, que devuelva pues un integer y el integer que va a devolver, esto lo voy a cambiar todo, lo voy a quitar, lo voy a hacer nuevo y voy a hacer que devuelva un random, random de 0 a 998 y que lo retorne to x, ese es mi integer. Y ahora pues voy a crear otro class method, pues a este sí le voy a poner descripción, método de clase, le voy a llamar método clase BBB, este va a retornar pues un status y aquí vamos a ver qué le pongo, qué le puedo poner, cualquier cosa un momento, aquí bueno, que retorne es, uy ah, vale, vale, me he quitado ok, lo dejamos aquí, así y así, que he borrado vale y aquí pues voy a llamar a otro método de clase de clase col operador punto punto vale, vale, vale vale, hay resultado, llamada, a, método, a, método, a, c, a, c, a, a, y aquí utilizo punto punto método, que veáis que me ofrece la ayuda, clase A, y luego pues que retorne directamente, que todo ha ido bien, LSC. Puedo compilar, para ver que todo está bien, aquí ahora ya lo podría utilizar, por ejemplo, pues vamos a ver si hago un write, un write, de user, ay perdón, user basic methods, y por ejemplo, digo método, clase A, ya vemos que me retorna un random, voy a añadir, bueno, ya tengo el B, y este me retornará 1, pero me escribirá, fijaos, me escribe esto, y también retornar el valor 1 aquí, por eso pega ahí el 1, de acuerdo, ok, y ahora voy a crear un método de instancia, que haga uso de los otros dos, y así vemos cómo se pueden llamar entre ellos, entonces aquí voy a crear un método de instancia, método de instancia, que le voy a llamar, pues, adivinad, método de instancia, este que devuelva, por ejemplo, un string, y pues aquí me voy a cargar todo esto, y lo hago nuevo, vale, y aquí pues va a retornar directamente, voy a poner un formatito, vale, en la salida del método de clase A, y el valor de la propiedad código, y el valor de la propiedad descripción, fijaos, como el método de clase A, aún siendo método de clase, como está implementado en esta propia clase, lo puedo llamar con el operador punto punto, igual me daría si lo llamase con almohadilla, almohadilla, class, nombre de la clase, método, pero lógicamente, en este caso, muchísimo mejor es punto, punto, más rápido, pero si lo quisiéramos llamar a cualquiera de estos métodos de clase desde fuera, tendríamos que llamarlos con una nomenclatura completa, indicando el nombre de la clase con el almohadilla, almohadilla, class, nombre de la clase, punto, método de clase A, vale, pues con esto ya lo tendríamos, compilamos, ahora, si yo quisiera utilizar aquí, esto, método de instancia, esto no va a funcionar, porque el método no existe, porque no es un método de instancia. ¿Qué tendría que hacer aquí? Pues, lo que tendría que hacer es, perdón, voy a llevarme hasta arriba, vale, lo que tendría que hacer es instanciar, es instanciar un objeto de esta clase, user basic methods, un objeto nuevo, y ya sobre este objeto, si podría ejecutar el método de instancia. ¿De acuerdo? Bueno, primero, vamos a darle algún valor con las propiedades, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos. Bien, pues volviendo a la presentación, vamos con los argumentos, que en OviScript tienen algunas peculiaridades, como en la mayoría de los lenguajes, si no en todos, los argumentos, pueden pasarse por valor o por referencia. Por defecto, se van a pasar por valor. En OviScript, para pasar una variable por referencia a una rutina, a una función o a un método, se le antepone o le tenemos que anteponer un punto. Y realmente, y esto es muy importante, esto es lo único válido, hagamos lo que hagamos. O sea, si pasamos una variable con el punto delante, como argumento de entrada de una función, de una rutina o un método, estamos pasando ese valor por referencia, esa variable por referencia. Dicho esto, cuando implementamos un método y creamos su firma, sí podemos indicar que algunos valores se pasan por referencia. Y en estos casos hay dos opciones. Utilizar byRef para indicar que la variable ya tiene que estar creada antes de utilizarla para llamar al método, o utilizar output para indicar que el método es el que se va a encargar de crear esa variable si no existe y darle un valor. Pero acuérdate, sí, es muy importante, esto es una convención, es decir, aunque definas en la firma de un método que un argumento pasa por referencia, el que sea así o no, dependerá de si al llamar a ese método le pasamos la variable por referencia o no. Es decir, le anteponemos el punto o no. En realidad, esta declaración en la firma de ByRef o Output solo nos ayuda a definir cara al programador, al que después va a usar esta clase, qué se espera o qué se va a hacer con una variable pasada como argumento. Pero ya digo, es puramente declarativo, no se fuerza a nada. Si declaramos un argumento con ByRef o Output y luego, al llamar al método, no ponemos el punto antes de la variable, pues se pasará por valor. Y a la inversa, si un argumento está definido como paso por valor, pero al llamar al método se pasa a una variable precedida de punto para ese argumento, pues se estará pasando por referencia. Vamos a verlo con un ejemplo. Pues voy a utilizar la misma clase que veníamos utilizando en el ejemplo anterior para crear un pequeño método de clase y poder ver un poco cómo se comporta el tema este del paso por referencia, paso por valor o paso de variables por referencia. Vale, pues voy a crear un método de clase que le voy a llamar PasoAlgumentos PasoAlgumentos y voy a crear una variable que en teoría pasa por referencia como tipo String, una que pasa también por referencia, pero de salida, tipo String y una que va a pasar por valor, también de tipo String. Vale, en eso no lo vamos a complicar. Aquí esto lo quitamos, lo quitamos de enmedio y ahora a ver qué hacemos con estas variables. De acuerdo, entonces tenemos tres argumentos. En teoría, los dos primeros son Paso de Variables por Referencia y el tercero por valor. El primero supone que la variable tiene que tener un valor, tiene que haberse definida antes de la llamada al método y el segundo supone que la variable puede venir sin ningún valor porque se va a generar dentro del método. Entonces, vamos a ver, vamos a ir cambiándole esos valores. Generado en el método. Set de entrada, perdón, este de salida. Nuestra es la de salida. Lo primero que hacemos es crear nuestra variable de output. La de entrada la vamos a cambiar. Pues cambiado en el método. Y originalmente tenía este valor de entrada. Y luego en valor, pues también lo vamos a cambiar. pValor cambiado en el método para uso local. Venga, ok. Y ahora simplemente, pues las iríamos imprimiendo. Argumento By Ref que sería pEntrada. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. De salida. Argumento Couput. Y pValor. Argumento Por Valor. Y luego, pues simplemente retornamos uno. A ver, compilamos. Compila bien. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Entonces, primero voy a definirme unas variables. Bueno, voy a matar todo por si tuviera alguna cosa. Y voy a definirme, pues la variable x, que sea valor x externo. La variable v, valor de v externo. Y voy a utilizar una variable y, pero no la voy a definir. Entonces, ahora vamos a llamar al método. Lo llamamos con do de basicMethods. Y vamos a nuestro método paso argumentos. Y le pasamos por referencia al operador punto. O sea, con punto y el valor y el nombre de la variable x, punto e y, una variable que no existe, y v. Y a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, fijados. Esto se genera dentro del método. Lo que ha hecho aquí es... Me está indicando que, efectivamente, ha cambiado al valor de pEntrada, que era x. La ha cambiado en el método, que originalmente era x externo. El valor de salida, la output, no ha recibido nada, pero lo ha generado en el método. La variable y, luego veremos si tiene algo. Y la variable que pasaba por valor, la v, también lo ha cambiado en el método. ¿De acuerdo? Con ese valor v externo cambiado en el método, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo quedan los variables. Ahora la x, efectivamente, la ha cambiado en el método y mantiene su valor a la salida de la ejecución del método. La y, que no existía antes de llamar, ahora sí existe y ha sido generada por el método. Y la v, la ha cambiado el método, pero como le ha pasado por valor, mantiene su valor externo. Pero, fijaos. Fíjate aquí, si vuelvo ahora a llamar a este método, pero me olvido de utilizar el punto en las que tendría que utilizarlo, porque se supone que las tengo que llamar por referencia, las tengo que pasarlas por referencia. Y si lo utilizo en la que se supone que tiene que pasar por valor, pues vamos a ver qué pasa. Fijaos, ya está añadiendo, cambiado en el método, cambiado en el método. ¿De acuerdo? Y este era el valor inicial, original, la y era generado en el método y la v es valor v externo, cambiado en el método para uso local, que en teoría, ahora el valor que tendría que tener sería valor v externo, en teoría. Vamos a ver, la x, la he pasado por referencia, con lo cual no tiene todo este valor, sino que tiene el valor de la llamada, perdón, porque no la he pasado por referencia, no tiene el punto aquí, la y no la habrá tocado, tenía que haberla borrado para que se viera, y la v, que en teoría tendría que tener valor externo, valor v externo, si ahora la miro, como la he pasado por referencia, independientemente de cómo tengamos aquí definida ese paso de ese argumento, pues él la pasa como referencia y devuelve el valor tras la ejecución del método. Fíjate lo importante que es, cómo pasan las variables en las llamadas a funciones, a rutinas y a métodos, de acuerdo, y quédate con la idea de que estas, digamos, directivas de enviref y output y todo esto, es simplemente declarativo para ayudar a los que después utilizan estos métodos que estamos implementando. Bueno, por último, quiero llamar tu atención sobre el argumento 4. Fíjate que, al contrario que los otros argumentos para los que se declara un tipo, que, bueno, dicho sea de paso, podría ser cualquier tipo de objeto, no solo tipos básicos como string ni integral, podría ser también una referencia a cualquier tipo de objeto, a cualquier clase. Bueno, pues para argumento 4 no se indica ningún tipo y, además, va seguido de tres puntos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues básicamente es el mecanismo que Iris y ObjectScript ponen a tu disposición para pasar tantos argumentos como quieras a un método. Y lo que hará Iris es que, a partir del cuarto argumento, inclusive, pondrá todos ellos en una variable multidimensional disponible al código del método. Pero bueno, esto es mejor verlo. Y lo que voy a hacer es, como antes, utilizar la clase en la que estábamos construyendo nuestros ejemplos para añadir un nuevo método de clase y ver el ejemplito este, para ver cómo funciona el paso de argumentos multidimensionales. Vale, entonces, para eso lo que voy a hacer es crear otro método de clase. Voy a llamar, bueno, en descripción, argumentos multidimensionales. Y el método le llamo también, pues argumento multidimensional. Y va a tener un solo argumento con los tres puntos que os comentaba antes. Salida, una status y esto, pues básicamente lo voy a eliminar. De acuerdo. Bien, ¿qué va a hacer esto? Nada, simplemente para poder ver cómo lo almacena cuando introducimos de esta manera varios parámetros, un número indeterminado de parámetros de hecho. De hecho, lo que vamos a hacer es simplemente que este método escriba, haga un zWrite de pEntrada, tal cual él lo crea. De acuerdo. Y luego simplemente, pues, retorna a 1. Vale. Compilamos. Y nos vamos al terminal. Y aquí, pues vamos a ejecutar nuestro método. ClassUserBasicMethods. Y ahora nuestro método, que lo hemos llamado argumento multidimensional. Y aquí le puedo pasar el número de variables que yo quiera y del tipo que yo quiera. Por ejemplo, pues le voy a pasar un nombre, le voy a pasar un número, le voy a pasar un texto más largo, y a ver qué hace. ¿Veis? Lo que ha hecho es, todas las variables que nosotros le hemos pasado, las crea, las genera en una variable multidimensional, donde el primer nodo de la variable de pEntrada, que ahora es un global, se comporta como un global en memoria, es el número de argumentos. Con lo cual, ya de primeras, yo simplemente, mirando ese nodo, sé el número de argumentos que va a tener. Y luego, para cada nodo, los va numerando en orden creciente, numérico, va metiendo ese valor. Si yo sé, en el orden en el que le voy a introducir los argumentos, bueno, pues esto es una técnica que me puede servir para definir métodos que pueden aceptar un número de un determinado de argumentos. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es una cosa curiosa que te voy a mostrar ahora, que es cómo almacena esta información cuando lo que le paso, que también puede ser, lo que le paso es a su vez otra variable multidimensional, y para eso voy a utilizar el mismo método. Entonces, lo que voy a hacer es que el método se llame a sí mismo, y que permita, bueno, y que se envíe como variable, digamos multidimensional, este valor, el pEntrada. Entonces, aquí voy a introducir una llamada a sí mismo, y importante, si lo que le quiero pasar como argumento en la llamada a un método es un global, o una variable multidimensional, siempre, siempre se la tengo que pasar por referencia. Con lo cual, en este caso, se la pasaríamos así. ¿De acuerdo? Para que esto no se meta en un bucle, voy a poner un control aquí, de forma que cuando llegue a un número de iteraciones, él salga. Entonces, le voy a decir, por ejemplo, si suponemos que tengo una variable zLoop, que voy incrementando con cada ejecución, increment a zLoop, le puedo decir que haga un quit en el momento en que zLoop sea mayor que 3, y en cualquier otro caso, esto lo vamos a poner aquí, lo sacamos, bueno, no, lo podemos dejar donde estaba. Así, está bien ahí, así lo mostramos y llamamos después al método. Y aquí voy a poner write, llamada, número, y aquí ponemos zLoop, el valor que tenga zLoop. Salto de línea, y yo creo que esto así tiene que funcionar. Entonces, lo que va a hacer es, en la primera llamada, me va a mostrar algo parecido a lo que hemos visto aquí. Y luego se va a llamar a sí mismo, pasándole una variable multidimensional como valor del argumento. Y vamos a ver cómo las va almacenando, cómo van y dando esa información. ¿De acuerdo? Venga, pues compilamos, y ahora hacemos esta llamada. Pues tomo mayor que 3, por si acaso, lo utilizo para otras cosas. De acuerdo, aquí sí. Entonces tenemos llamada número 1, que es lo que hemos visto antes. La llamada número 2, si nos fijamos, lo que hace es meter un nivel más en este global, y almacenar lo mismo que teníamos antes, pero en un subnivel. En la siguiente llamada, mete un nivel más en el global y almacena lo mismo que teníamos. Entonces, van metiendo las variables multidimensionales, las van metiendo cada vez más abajo en el árbol. En fin, es una cosa curiosa que me parece interesante que lo vieras, por si alguna vez tienes llamadas recursivas que utilicen este mecanismo para que no te vuelvas loco buscando dónde está almacenando la información y cómo la está almacenando. Pues bien, con esto ya tendríamos una visión general de los métodos. Esta parte es fundamental en el soporte a orientación a objetos, ya que tiene que ver con la implementación de toda la lógica de negocio. Como ya te puedes imaginar, hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Entre otras, pues que hay otros tipos de métodos. Dentro de que sean de instancia o de clase, pues podremos tener métodos de código, como los que hemos comentado aquí. Pero también podemos tener métodos de tipo expresión, donde el método es una línea de código, una expresión evaluable. O un método generador, de tipo object generator, que permite decidir en tiempo de compilación cuál es el código final que implementa un método determinado. De hecho, los métodos generadores son muy potentes. Pero bueno, esto ya se nos va fuera del alcance de este curso 101. Incluso aunque le he puesto el más más. Pero bueno, como siempre, te invito a que profundices por tu cuenta en la documentación online. Seguimos. Vamos con algunos de los métodos más comunes y dos funciones básicas, muy rápidamente. Voy primero con los métodos. Tenemos el tanto por ciento new que utilizamos para instanciar un objeto en memoria. Ya lo hemos visto en varios ejemplos antes. Obviamente es un método de clase, ya que su finalidad es precisamente crear un objeto nuevo. El tanto por ciento save es un método de instancia que nos va a permitir salvar el objeto que tenemos en memoria. Nos va a permitir salvarlo a disco, salvar la información a disco, hacerlo persistente. Puede tratarse de un objeto de una clase persistente, que será en la mayoría de los casos y que por lo tanto se almacena en la base de datos y no le vuelve un ID, un identificador de ese objeto en base de datos. O puede ser, por ejemplo, de un stream que se almacena en fichero. El tanto por ciento openID es un método que nos permite instanciar en memoria un objeto que tenemos almacenado en disco. Y normalmente lo van a definir las clases persistentes y las de stream. El tanto por ciento del ETID nos permitirá borrar de disco el objeto que pertenezca a la clase indicada y que tenga el ID que le pasemos por parámetro. El tanto por ciento kill extent es un método de clase persistente que debemos usar con mucha precaución porque borra todos los datos de esa clase, todos los objetos persistentes, hasta incluso el global raíz en que se almacenan. Es un método que normalmente vamos a utilizar sólo internamente en desarrollo o en pruebas, pero en la aplicación, ya digo, con mucho cuidado. Y por último, comentar dos funciones que son bastante útiles. Por un lado, $isObject, que nos devuelve 1 si lo que le pasamos por parámetro es una referencia válida a un objeto. Y 0 en caso contrario. Esta función, pues lógicamente es muy útil para validar si tenemos un objeto en una variable, por ejemplo, tras ejecutar un tanto por ciento OpenID o al recoger un resultado de un método, etc. Ahí podemos validar con $isObject para decidir cómo seguir en nuestra lógica de programa. Y por último está $className, que nos dice la clase a que pertenece un objeto determinado. Ojo, aquí hay un método que definen todas las clases de sistema implementadas en iris, que es tanto por ciento className, que ese es un método de instancia. El tanto por ciento className sin parámetro nos devolverá el nombre de la clase sin paquetes. Para tener el nombre completo de la clase a la que pertenece el objeto, pues tendremos que llamar a tanto por ciento className, pasándole uno como parámetro. Bueno, y vamos rápido a hacer un ejemplo, un pequeño modelo de clases para poner todo esto en práctica. Vamos a ver, como ves, tenemos tres clases, modelo punto empleado, modelo punto cliente y modelo punto dirección. Bueno, modelo punto empleado en un momento dado se referencia a sí misma en la propiedad superior, es decir, los empleados van a tener un superior que a su vez es empleado de la empresa. Y referencia también a modelo punto dirección. ¿Por qué? Porque el domicilio del empleado realmente va a ser un objeto embebido de tipo modelo dirección. En vez de tener como propiedad del empleado, pues el tipo de la vía, la descripción de la vía, el número de código postal, ciudad, provincia, como veríamos un modelo puramente relacional. En relacional, aquí lo que tenemos es una referencia a un objeto embebido, que va a ser de tipo Serial Object, que son objetos embebidos dentro de clases persistentes. Es decir, no pueden existir fuera de las clases persistentes. Pero todos los efectos funcionan como objetos. Y por otro lado, la clase Cliente, que también será la clase modelo Cliente, que también será una clase persistente. Aparte de tener el ID del cliente y el nombre del cliente, pues referencia al empleado del que depende ese cliente, al supervisor de ese cliente. Bien, entonces tenemos esas tres clases para implementar en nuestro pequeño modelo. Y nos vamos a ir al estudio y lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo folder aquí, que sea modelo. Y dentro de este directorio vamos a empezar a crear nuestras clases. Como son clases que se referencian mutuamente, si queremos ir, digamos, evolucionando el modelo poco a poco, lo mejor es tenerlas creadas para que cuando intentemos compilar una, si ya es referencia a la otra, pues ya exista. Y no nos dé un error de compilación, ya exista a la clase a la que es referenciada. O sea, a la que referencia, perdón. Con lo cual, la primera que yo crearía sería modelo.dirección, porque no referencia ninguna y sí es referenciada. Y la segunda sería modelo empleado, porque se referencia a sí misma y a modelo dirección. Y la última, modelo cliente, que referencia a modelo empleado. Es decir, para compilar esta, esta ya debe existir. Con lo cual, pues vamos allá. Vamos a crear una clase que sea dirección.cls. Y aquí... Y acá... Y aquí... Modelo Dirección... Y extiende SerialObject. Vale, por ahora lo voy a dejar así. Ya digo, la compilo. Ahí la tenemos. Creamos otra clase que sea empleado. DDS... Esta va a ser persistente, la dejamos, compilamos y creamos otra clase que sea cliente, que esta también va a ser persistente, ¿de acuerdo? Y compilamos. Ok, ya tenemos las tres clases y ahora podemos empezar a darles propiedades. Aquí voy a ir acelerando para no ocurrirte demasiado. Bien, aquí ya tenemos la clase Dirección. Ahora vamos con la clase Empleado. Voy también rápidamente. De acuerdo, aquí ya tenemos, ya he creado la clase Empleado y ahora simplemente voy a introducir par un poco para que veas algunas, digamos, sutilezas. Por ejemplo, el Empleado ID quiero que sea una propiedad de tipo Identity, es decir, que sea numérico creciente a partir de cero. ¿Cómo hago esto? Pues la cualifico y digo que esta propiedad Integer tiene un mínimo valor, su mínimo valor va a ser cero, por un lado, y es Identity. ¿Vale? Eso va a hacer que cada vez que se cree un objeto yo no me tenga que preocupar del Empleado ID. El Empleado ID va a ser un número incremental creciente. Nombre, en el modelo de clases ponía que tuviera una longitud máxima de 30 caracteres, con lo cual le marco ese límite de 30 caracteres. Si te fijas, en domicilio ya estoy referenciando a mi objeto embebido de tipo modelo punto dirección. En género tenía, digamos, un número posible de valores, que era M masculino, F femenino y O de otros. Entonces, aquí lo que tengo es una lista. En este atributo, el Value List, tengo que indicar como primer carácter el carácter que utilizo de separador de los distintos valores que puede tomar este campo. Voy a utilizar la coma como carácter separador y ahora ya le digo M, F y O mayúscula. Son los posibles valores. Él así sabe que este carácter de aquí es el separador. Fecha de nacimiento, tipo DATE. La edad, si tengo una fecha de nacimiento, la edad puede ser un campo calculado. No voy a entrar en demasiados detalles aquí, pero te lo quiero poner para que lo veas. Lo primero es definir la propiedad calculada como de tipo calculado y luego decir cómo la quiero computar. Así que digo, es el SQL ComputeCode. Esto lo veremos luego cuando veamos la parte de SQL, el por qué. Es que cualquier campo calculado o propiedad calculada a nivel de objetos va a tener su representación a nivel relacional, de forma transparente al programador. Con lo cual, aquí le indicamos así. Y digo, como expresión que tienes que utilizar para calcular este valor... una expresión novia script, va a ser tomando como día de hoy, que me lo va a dar la variable horolog, menos la fecha de nacimiento, de acuerdo. Esos son los días divididos entre 365 para calcular los años. Así que digo que también es el del Color ComputeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeE, así lo tendría. Con lo cual, esta variable realmente no se va a almacenar, va a ser una variable calculada en función de la fecha de nacimiento. Datos temporales no indico nada más que es una variable multidimensional. Superior, como vemos, referencia a un objeto de tipo modelo .Empleado. Cargo también admite dos valores, con lo cual vuelvo a utilizar el ValuedList, el carácter separador va a ser la coma, y va a ser o empleado o manager. Info de contacto, si te fijas, es un array de strings, es decir, aquí podré tener distintos tipos de información de contacto, puede ser teléfono, puede ser email, o varios teléfonos, móvil, fijo, del trabajo, etcétera, etcétera. Y luego, fecha de registro, es fecha y hora de registro, y aquí lo que quiero es no tener que preocuparme, sino que cada vez que cuando dé de alta el registro, pues automáticamente esta propiedad se cargue con un valor que sea la fecha, el día y la hora en el que se está dando de alta. Con lo cual, lo que estoy aquí, lo que necesito dedicar es una expresión inicial. Entonces pongo InitialExpression y una expresión en ObjectScript. ZatTime, el día de hoy, y ya está, ya la tengo. Y cierro, y aquí lo tengo. Aquí compilo, y si no me he equivocado, pues vale, todo está bien. De acuerdo, y ahora voy a seguir con cliente y acelerar un poco. De acuerdo, así tendría ya mis tres clases definidas, y ahora les voy a hacer que hereden de otras clases de sistema que nos van a ayudar en ciertas cosas. Igual no las utilizo todas, pero simplemente para que las tengáis en cuenta, que son clases interesantes por si queréis investigar. Una de ellas es la clase %populate, que nos da características que nos permite la generación automática de datos, digamos, que podrían ser todo lo parecido a la realidad que nosotros quisiéramos, de forma automática, para objetos de una clase determinada. También voy a hacer que haré de JSON-Adaptor. JSON-Adaptor es una clase de sistema que nos permite, digamos, nos da funcionalidad, nos permite exportar, importar objetos en formato JSON. También XML-Adaptor, que sería lo mismo para XML. Bueno, para que lo tengáis en cuenta. Lo mismo voy a hacer con cliente, que es la otra clase persistente. Aquí compilo, lo tengo y compilo. Vale, ya lo tendría. Entonces, ahora simplemente volvemos a nuestro terminal, vamos a limpiar aquí, y podríamos crear un objeto de tipo empleado. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a hacerlo desde el terminal. Voy a intentar ir acelerando en las partes que sean más rutinarias, pero lo primero es instantear el objeto modelo empleado y creo un objeto nuevo. Y a partir de aquí ya voy cargando sus propiedades. Vale, he creado las propiedades, digamos, básicas. Si te fijas, solo he introducido el nombre, el género, el cargo y la fecha de nacimiento que me he inventado. Es a partir del día de hoy 28 por 365 días hacia atrás y lo he salvado. Me devuelve el save, me devuelve 1, eso que se ha salvado con éxito. Aquí podría haber el id que me ha generado y el empleado id que me ha creado automáticamente. Yo no le he dado valor a esa propiedad, pero como es una identidad, él la ha ido creando. Ha creado el 2 porque ya tengo uno creado de un ejemplo anterior. Por ejemplo, la edad, a partir de la fecha de nacimiento, también me la debería de poder dar. Y esta sería edad calculada, no la está almacenando en ningún sitio. Por ejemplo, el domicilio, seguramente, como no es obligatorio, vamos a ver si me ha calculado algo. No me ha calculado nada, pero lo podemos dar nosotros. Fijaos, al ser un objeto, utilizamos el operador punto para ir avanzando por las distintas propiedades de los objetos que se referencian, tipo calle, domicilio. Y ya tendríamos mi objeto creado. Voy a crear ahora un método para crear otro objeto, utilizando este método. Y también para ir dejándoos ahí el código, para que veáis cómo se introduce información también, por ejemplo, en las propiedades de tipo RAID. Y en las propiedades de tipo multidimensional. Vale, pues vamos allá. Entonces creamos aquí un método que va a ser de clase. Método test, me da igual lo que devuelva, aquí. Y aquí vamos a ir utilizando algunas de las cosas que os he ido enseñando antes. Te he mostrado antes, vaya. Por ejemplo, la directiva DIM, que es para hacer una declaración. Aunque no es necesario un object script, esto nos puede ayudar. Vamos a decir que objred va a ser de tipo modelo empleado, porque va a ser la variable que voy a utilizar para crear mi objeto nuevo. Esto voy a hacer aquí un truquito. Y el manager va a ser también de tipo modelo empleado. Y aquí le voy a asignar un valor directamente, nada más ejecutar el método. Como ya he creado uno, pues lo abro. Si te acuerdas era el ID 2, con lo cual ya lo abro. Es una forma de declarar una variable y al mismo tiempo definirla y asignarle un valor. En este caso, que sabemos que queremos asignarle, claro. Bien, pues ahora simplemente, como estoy dentro de la clase modelo punto empleado, puedo hacerse objred igual punto punto new. Que aunque es un método de clase, el porcentaje new, como estoy dentro de la clase en la que quiero crear el objeto, puedo utilizar el punto punto. Y así sé que estoy llamando al método de clase new que crea objetos de tipo modelo empleado. Ahora, utilizamos la función que os comentaba de ifisObject, objred. Y entonces, simplemente empiezo a definir mi objeto y aquí voy a acelerar. Fíjate aquí, que aquí ve como incluye una referencia a un objeto persistente, que es el que ha abierto antes, que es el superior. Simplemente, me paso la variable por referencia. Esta objmgr contiene una referencia a un objeto que tengo en memoria actualmente. Con lo cual, lo asocio ahora y cuando salve el objeto, ya se almacenará con la referencia, digamos, al objeto persistente que toque. Fijaos que en el caso de la variable multidimensional, la propiedad multidimensional, lo que permite es, en tiempo de ejecución, utilizarla para definir la estructura temporal que queramos. Es verdad que cuando yo almacene este objeto, en el caso de ser un objeto persistente, esta propiedad multidimensional no se va a almacenar. Pero en tiempo de ejecución, mientras está el objeto en memoria, la puedo utilizar para lo que quiera, para reordenar cosas, para mantener información que pueda ir pasando de un contexto a otro, en fin, lo que se os ocurra. Z-write no acepta que le pasemos propiedades, referencias a propiedades de objetos. Con lo cual, si quiero mostrarla hacia la salida estándar, en este caso el terminal desde el que ejecute el método, tengo que hacer un merge de esa propiedad, propiedad, que es una propiedad multidimensional, obj-write.datos-temporales, a una variable local. Hago un merge a x y entonces hago un z-write de x. Y ahora vamos con el array de string. Por ejemplo, aquí voy a introducir un teléfono móvil. Ahora voy a introducir un teléfono fijo. Bueno, de oficina. Bueno, que viene a ser lo mismo. Y ahora, pues, una dirección de email. Y bueno, yo creo que ya estaría. Vamos a intentar salvarlo. Y retornamos la referencia al objeto. A ver si lo he marcado aquí. Que retorna. Vale. Aquí. Y si no. Ya tenería el nulo ref. Vale. Entonces, vamos a ver. Lo ejecutamos aquí. Y hacemos set. Hacemos un kill. De todo. Set obj. Igual a class. Modelo empleado. Test. Y a ver qué pasa. Aquí tenemos los resultados. Tenemos nuestro empleado. Tenemos nuestro empleado. Objeto. Que es Juan. Y tenemos nuestro objeto creado. Y este era el resultado de la variable de datos temporales. De acuerdo. Pues ya tenemos nuestro pequeño modelo de clases implementado. Luego iremos volviendo sobre él. Pero bueno. Vamos a seguir con más funcionalidades. Si te acuerdas. En uno de los bloques anteriores. Al hablar de la indirección en ObjectScript con el operador add. Te decía que no lo utilizaríamos con objetos. Que para ello tendríamos otras herramientas. Bueno. Pues estas son. Ya hemos llegado. Que podemos hacer cuando no conocemos de antemano. El método. La propiedad. O el parámetro. Que en un momento dado de mi programa. Sé que voy a necesitar. Vale. Pues esa información. En estos casos. Va a ser variable. Con lo cual. Ese nombre de clase. Método. Propiedad. O parámetro. Va a estar en alguna variable. Que tomará. El valor que toque. Cuando toque. Pues bien. Las funciones. Que nos permiten decidir. De forma dinámica. Qué método ejecutar. O qué propiedad. O parámetro utilizar. Son las que te muestro aquí. Tenemos por un lado. $classMethod. Que ejecuta. El método. De la clase. Que le indiquemos. Para la clase. Que le indiquemos. Con los argumentos. Que le pasemos. Todo ello. Pasado como parámetros. En la llamada. A la función. En tiempo de ejecución. $method. Hace lo mismo. Pero para métodos de instancia. En este caso. Va a necesitar. Orref. La referencia. En memoria. Del objeto. Cuyo método. Quiero ejecutar. Pero bueno. Igualmente. Le pasaremos. El. Orref. El nombre. Del método. Y los argumentos. Por parámetro. En tiempo. De ejecución. La función. $property. Nos va a permitir. Decidir. En tiempo de ejecución. Que propiedad. Utilizar. Del objeto. Cuyo. Orref. Cuya referencia. Le vamos a pasar. También. Por parámetro. El $parameter. Por último. Nos va a devolver. El valor. Del parámetro. De la clase. Que le indiquemos. Y bueno. Estas serían. Las cuatro funciones. Que nos permiten. Elegir. Como digo. De forma dinámica. En tiempo real. El código. Y los valores. Asociados. A mis clases. Y objetos. Que quiero. Ejecutar. Y utilizar. Vamos a utilizar. Nuestro pequeño modelo. De clases. Y lo vemos. En un ejemplo. Bueno. Pues. Simplemente. Podemos volver. A nuestro. A nuestro modelo. Anterior. Donde estábamos creando. Al terminal. Por ejemplo. Y. Pues aquí. Por ejemplo. Vamos a utilizar. La función. Clash Method. Para abrir. Un empleado. Que ya sabemos. Que existe. Que tiene. Que es el empleado. Con id. 1 o 2. Entonces. Vamos a hacer. Set. X. Igual. El. Clash Method. De la clase. Modelo. Empleado. Ejecuta. El método. OpenID. Y le pasas. Como argumento. 2. Que hayamos creado. Nosotros. De acuerdo. Entonces. Aquí. Ahora ya tendré. El empleado. Que también. Podría haber visto. Con. Property. X. Que es la referencia. Al objeto. Y la propiedad. Nombre. O. Puedo cambiar. Igualmente. Ojo a esto. Puedo utilizar una función. Como. Digamos. Destino. De un valor. Nombre. Lo marca como. Esto es un error del web terminal. Pero realmente. Lo ha cambiado. Lo que voy a hacer. Es. Voy a crearlo. Para. Que. Lo tengáis. En. Una clase. Tools. Por ejemplo. Que voy a crear. Una clase. Tools. .cls. Que no va a heredar de nada. Y que simplemente. Pues. Class method. Dirección. Y podemos. Hacer así. Si. Tenéis el código. Tienes el código aquí. Modelo. Ampliando. Bueno. Este. Código. Lo iré. Lo iré. Poniendo. En alguna clase. Pues. Modelo. Punto. Tools. O algo así. Para que lo tengas. También. Referenciado. Que luego. Lo puedas. Lo puedas. Trabajar. Lo puedas consultar. Es. Código. Muy básico. Pero bueno. Para que tengas todo. Vale. Pues. Seguimos adelante. Vamos ahora. Con. Con. Las macros. Básicamente. Una macro. Objet script. Es una forma. De codificar. Para reutilizar. Una línea. De texto. Que queremos. Que se incluya. En nuestro código. Justo. Antes. De la compilación. Ese texto. Al final. Podrá ser. Un literal. O una expresión. Objet script. Que llame. A uno. O más. Comandos. O funciones. Lo que sea. Válido. Que incluyamos. En una línea. De objet script. Si esa línea. Es muy larga. Bueno. Pues. Existe. La posibilidad. De trocear. Esa línea. En varias. Haciendo uso. La directiva. Almodilla. Continua. Pero bueno. Lo cierto. Es que. Las macros. En que. Necesites. Trocear. La línea. Porque sea. Muy larga. No son. Nada. Habituales. Ni aconsejables. Diría yo. Lo normal. Con el tema. De las macros. Será que. Que. Vayamos. Agrupándolas. En ficheros. De tipo. Include. Que son. Ficheros. Con extensión. .inc. Que. Luego. Vamos a. Incluir. En nuestro código. Para hacerlo. Utilizamos. La directiva. Include. Sin almohadilla. Include. Que nos va a permitir. Incluir. Uno o más. Ficheros. Al principio. De la definición. De una clase. Al hacer eso. Las macros. Van a estar disponibles. Para cualquier método. Que implementemos. En esa clase. Si. Queremos. Incluir. Ficheros. Include. Poder. Utilizar. Nuestras macros. En rutinas. O. Métodos. O. En otros. Ficheros. Include. Que. Utilizar. La directiva. Almohadilla. Include. Y. En el caso. Específico. De. Procedimientos. Almohadilla. Que es un tipo. Específico. Métodos. Tenemos que. Anteponer. Los dos puntos. Simplemente. Para que lo tengáis en cuenta. Esto no lo vamos a ver. Vale. Por último. Importante. Si queremos. Que las herramientas. De IntelliSense. Nos muestren. La macro. Nos la listen. Como macros disponibles. Cuando pongamos. Dólar. 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 Que es la forma de usarlas. Bueno. Pues debemos. Incluir. La descripción. Que queramos. Justo. Antes. De la definición. Nuestra macro. Y. Precedida. Por. Tres. Barras. En lugar. De las dos. Con las que. Marcaríamos. Un comentario. Normal. Hay. Muchísimas. Macros. Ya. Predefinidas. Dentro. De. Código. De. De hecho. Está. En. Código. Fuente. Puedes. Consultar. Y. Las. Puedes. Pero. Bueno. Aquí. Te muestro. Algunas. Macros. Que. Son. Muy. Muy. Estas en concreto son del fichero include tanto por ciento occstatus.inc y tienen relación todas ellas con el estado y los errores. Tenemos por ejemplo $$$OK que nos devuelve el código de status ok que se considera dentro de script como éxito que básicamente va a ser un 1. Tenemos la macro isEr que si le pasamos un objeto de tipo status nos dirá si se trata o no de un error. Tenemos también isOk que es lo mismo pero en este caso nos devolverá true si el código de estado representa una operación con éxito. Tenemos getErrorCode que extrae el código de error del objeto status que le pasemos. Error que es la inversa crea un objeto status componiendo un código de error con la descripción o descripciones que le pasemos en los argumentos. En fin por si te interesa la lista completa de errores también está en otro fichero include de sistema que es el tanto por ciento occ errors.inc y luego tenemos la última que os muestro aquí es throw an error que nos permite de una tacada ejecutar o evaluar una expresión que devuelve un código de estado, poner ese código de estado en la variable que le pasemos como primer argumento y si resulta que además el estado es de error lanzar una excepción con el comando throw. Si en ese contexto tenemos un catch eso lleva a la ejecución directamente al catch y ahí el método o la lógica que tengamos implementada pues decide qué hacer. Como te señalo aquí no confundas throw an error con digamos camel case mayúsculas y minúsculas en formato mayúsculas y minúsculas con el throw an error todo mayúsculas ten en cuenta que porque hacen cosas distintas. Los nombres de macros son case sensitive. En este caso la throw an error en camel case evalúa el estado que le pasamos por parámetro y lanza un throw si marca un error. Bueno vamos a hacer algún ejemplito muy básico para jugar con macros que es la mejor forma de verlo. De acuerdo pues vamos a crear entonces nuestra primera nuestra primera macro y luego crearemos algunos métodos para probarla. Primero vamos a crear un fichero de macro externo que vamos a llamar modelo.macros. Vamos a crear en el paquete modelo y le vamos a llamar macros y tiene extensión .inc. Aquí igual que nos pasaba con las rutinas en el caso de uscode tenemos que introducir una cabecera rutin donde le damos el nombre pero a diferencia de con las rutinas que ya con esto bastaba ahora para definir un fichero de macro tenemos que indicar que es tipo inc y con eso ya bastaría. Entonces la primera macro que voy a hacer es una macro muy muy sencillita simplemente para multiplicar dos números. Añadimos las tres barras de documentación que esto lo que nos va a permitir es que luego el uscode o el estudio el intellisense de estos dos editores nos muestre esta macro. Aquí podríamos poner una descripción y la voy a llamar mult efectivamente y empezamos con nuestra directiva define, define mult e indicamos las variables que va a recibir como argumentos. Y a continuación inmediatamente la línea o expresión en Object Script que quiero que se reemplace dentro de mi código. Y ya tendríamos nuestra primera macro que simplemente multiplicaría dos números. La salvamos y ahora nos vamos a tools y aquí voy a crear un método para probarla. Class method, pues macro externa por ejemplo, llamamos macro externa y vamos a pasar estos dos números y aquí ya simplemente todo esto no lo quitamos y aquí lo único que tendría que hacer es llamar a mi macro. La tenemos aquí y le pasamos como argumentos los argumentos que recibimos en el método. Aquí antes de poder hacer esto tenemos que poner nuestro include. Y ahora ya sí, ahora ya dentro de la clase yo puedo utilizar la macro mult. Con lo cual si ahora me vengo aquí, simplemente pues podría ejecutar ejecutar este método. Modelo tools, le hemos llamado macro externa y le decimos 2, 3 y nos devuelve 6. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a definir macros internas, es decir, vamos a incluir el define, la directiva del define dentro de un método dentro de un método. Entonces para esto lo que vamos a hacer es crear otro método, para no mezclar, macro interna, por ahora no le pongo argumentos. Y este método lo que vamos a hacer es crear dos o tres macros, pues por ejemplo para dividir, para justificar números, y vamos a hacer una macro también para que nos pida un input, una cadena de texto, por terminal. Por ejemplo para que veáis primero cómo funciona el tema de la justificación, una expresión muy típica en novia skill, cuando lo que quiero, por ejemplo si quiero que 1, vaya, si quiero que 1 me aparezca así, justificado, vale, pues lo que haría en, voy a limpiar un poco aquí, lo que haría es write translate justify 1, le digo cuánto, le digo 10 posiciones por ejemplo, pero esto lo que hace, esto lo que hace si hago solo el justify 1,10, fijaos, pero yo lo quiero con que me añada los ceros delante, entonces para, lo que me ha hecho es introducir espacios en blanco, entonces para que me añada los ceros utilizo el translate, translate dentro del justify, que he puesto antes, pero ahora le digo que cada blanco me lo sustituía por un cero. Bueno, pues esto lo voy a meter en una macro, lo voy a meter aquí, en un define, es decir define la macro justifica, justifica, voy a pasarle un número y los dígitos que quiero desplazarlo a la derecha, y ahora pongo la expresión del código que he puesto antes. translate, justify, y esos números se los voy a pasar como argumentos al método, con lo cual, pues vamos a poner, bueno, aquí estoy en la definición de la macro, aquí todavía nada, no, porque cara a esta expresión del script, estos son los argumentos, no mi dígitos, son las variables, de acuerdo, y vale, esta sería la definición, perfecto. Vale, entonces le tendré que pasar algún número aquí, vamos a pasarle, pues esto mismo de aquí arriba. Por ahora, como luego voy a hacer una división, lo dejo ahí, pero tendré que pasar el número de dígitos. Pues número de dígitos, as smallin, por defecto 10, y aquí ya la podría usar, pues por ejemplo, voy a usarla directamente, justifica, y le paso el px, y nultig. Vale, ok. Retorno a 0, aquí le voy a retornar antes, después un float, le vamos a poner un float, compilamos, y si ahora ejecutamos aquí abajo, y digo do, class, modelo, tools, macro interna, y pues le digo a 1, como hemos dicho antes, el segundo argumento no me importa por ahora, y le pongo 20, a ver qué tal, ¿de acuerdo? Pero esta ya funciona. Vamos a añadir otra que sea, por ejemplo, una división. Entonces, pues defino, define, divide, y aquí pues vamos a poner x e y, y esta es sencilla, x e y, ya tenemos nuestra macro definición. Voy a poner ahora una macro que me permita leer un nombre por pantalla y escribirlo. Eso lo haría con el comando red. Yo aquí pondría, si pongo red nombre, y aquí pongo pues texto, como la variable que lo tiene que recoger, pondría pp, y ahora txt tiene pp. Bueno, vamos a meterlo esto en una macro, o algo parecido, vamos allá, define, le digo el nombre de la variable, vale, ahora red, salte línea, por si acaso, nombre, nombre, y ahora, pues white. Bueno, lo voy a hacer, aquí en el fondo, lo que voy a hacer es, estoy pidiendo información, vale, vale, mejor lo hago así. Aquí lo que voy a hacer es, pedir una cadena de texto, pedir una cadena de texto, y ajuntarla al nombre. Veréis como queda, vamos a ver, nombre, y salto de línea. Como utilizamos esto, pues muy fácil, write, perdón, mejor aquí, directamente, de, y pues ponemos bienvenido. Bienvenido, fijaos, este bienvenido directamente, esto es una sustitución, con lo cual lo que voy a hacer es, este bienvenido directamente lo voy a introducir aquí, que lo está interpretando como texto. Vamos a ver como funciona, lo vais a entender mejor cuando lo veáis funcionar. Vale, entonces, rebotamos otra vez. Nombre, ya lo digo, pues, María, veis, o sea, aquí es donde, aquí queda muy claro, que realmente las macros lo que hacen es un reemplazo de expresiones, donde suponía, donde supone que tiene que haber código, donde queramos introducir el código obje script, lo que va a hacer una macro es sustituir tal cual la expresión que le hayamos indicado en el define, dentro de mi código, antes de compilar, tal cual. Con lo cual, en este caso, yo le estoy introduciendo esta cadena, fijaos que no lo marco ni siquiera como cadena, simplemente tal cual, la coge, esto como argumento, coge bienvenido como argumento, y tal cual como argumento lo mete en su expresión obje script. Ok, esto tenéis que jugar un poco con ello para cogerle el tranquillo, pero el tema de las macros es muy, muy potente, tenéis que usarlas. Vale, pues en principio, vamos a jugar ahora un poquito con las tres macros que hemos definido, ya tenemos la de lectura, la vamos a dejar para el final, y pues bueno, esto ya un poco es jugar. Vale, sería, pues, el resultado, pues, pa pa pa, el result, vamos a guardarlo aquí, el resultado de una división de los números que me hayan pasado. Vale, así luego puedo jugar con el resultado, al sur. Y luego voy a ponerlo justificado. Justificado. Justificado a, pues, número de dígitos que me han indicado, dígitos, sería, pues, justifica el resultado al número de dígitos. Salto de línea y luego ya directamente puedo poner aquí el bienvenido. Y ahora sí, pues, retornar el resultado, por ejemplo. Y vamos a ver cómo queda. Compilamos. Venimos aquí. Ahora sí tengo que pasarle segundo argumento. Espera, primero voy a limpiar esto mejor. Le vamos a pasar al segundo argumento, pues, 15, 3, y justifica a 20. Ahora. El nombre, pues, Enriqueta. Bueno, pues, con esto doy por vistas las macros. Tenéis un montón de código de .inc, de ficheros .inc que podéis consultar de lo que os he mostrado en las transparencias anteriores. Y, vamos, hay macros, veréis que se utilizan de forma intensiva dentro del código ObjectScript, dentro de Iris en particular. Vale, pues, seguimos. Voy ahora muy rápidamente con JSON. El JSON se soporta de forma nativa en ObjectScript. Sé que lo podía haber contado antes, pero, bueno, quería esperar hacerlo en este bloque, porque, aunque el soporte JSON es efectivamente nativo en ObjectScript, nos mete ya en la orientación a objetos. Me explico. Me explico. Cuando creo directamente una variable JSON en ObjectScript, automáticamente, Iris va a crear una referencia a ese JSON en memoria. Y lo va a manejar como un objeto que va a ser o un tanto por ciento DynamicObject o un tanto por ciento DynamicArray. Según se trate de un documento JSON simple, un objeto JSON simple o un array JSON, un array de documentos u objetos JSON. Si lo hubiera contado antes, pues ya me tendría que haber metido en temas de clases y objetos. Y, bueno, yo creo que era en ese momento demasiado pronto. Pero, bueno, espero que la espera haya valido la pena. En realidad es muy sencillo. Podemos crear directamente documentos u objetos JSON en ObjectScript. Lo vamos a ver en un momento y simplemente hay tres clases que debéis tener en mente porque son las principales en relación a JSON desde el punto de vista de objetos. Son la DynamicObject y la DynamicArray. Bueno, en realidad, como ya sabes, tanto por ciento library punto DynamicObject y tanto por ciento library punto DynamicArray. Bien, la DynamicObject, la primera, implementa la funcionalidad para gestionar objetos JSON una vez que los hemos creado. La segunda, implementa la funcionalidad para gestionar array JSON. Y luego, tenemos las clases tanto por ciento iterator, que son la tanto por ciento iterator object y la tanto por ciento iterator array. Que estas, lo que nos van a permitir es recorrer fácilmente, en el caso de la primera, las propiedades de un objeto JSON, que esto es muy útil cuando las desconocemos, no sabemos sus nombres. Y en el caso de la segunda, la porcentaje iterator punto array, nos va a ayudar a recorrer un array JSON y sacar los objetos JSON que contenga. En realidad, el único método que nos tenemos que aprender, en el caso de la tanto por ciento iterator, es el tanto por ciento getNext. Y tanto si se trata de recorrer un objeto JSON simple como un array, la firma es la misma. Dos argumentos de tipo output, es decir, que el método los va a definir y cargar. Esos dos argumentos son key y value, y lo único que cambia es qué son ese key y ese value. En el caso de que estemos recorriendo un documento JSON, la key será el nombre de la propiedad y value va a ser el valor de la propiedad en ese objeto. En el caso de un array, el key será el índice en que estemos del array, que en JSON, ojo, empiezan en cero, y value será el objeto JSON que haya ahí, que puede ser un objeto JSON simple u otro array. Pero bueno, vamos a jugar con ello un poco. Bueno, pues para jugar un poquito con el soporte nativo a JSON, lo que he hecho es, en nuestra clase en modeloTools, crear un nuevo método con una pequeña estructura que vamos a ir siguiendo para que te quede el código y luego le puedas echar un vistazo. Pero bueno, crear un objeto JSON, realmente no veo script, es tan fácil como, si nos vamos aquí al terminal, es tan fácil como hacer esto. JSON, abro y cierro corchetes. Ya tengo un objeto JSON. Si ahora escribo esto, verás que me lo marca como dynamic object. Crear un array, pues te puedes imaginar, que es lo mismo. Es decir, está integrado de forma nativa en Object Script. Vale, pues vamos a seguir un poco el ejemplo y lo vamos a ir haciendo en nuestro método de clase. Vamos a ir haciendo distintas operaciones de creación y manipulación de objeto JSON. Lo primero que he hecho en el método es declarar explícitamente algunas de las variables que vamos a utilizar. Para eso he utilizado la directiva que ya os he mostrado antes en alguna de las transparencias, la almohadilla dim, que básicamente es declarativa. Ahí lo que estoy diciendo es de qué tipo va a ser una variable. Luego, realmente, voy a escribir en esto, ya sabéis que no fuerza nada. Es decir, esto es declarativo, pero si luego yo a cualquiera de estas variables le quiero asignar otro tipo de datos, puedo hacerlo perfectamente. El hacerlo así, aparte de que en el ID, en el estudio, por ejemplo, pues me va a ayudar a poder marcar las variables que no haya definido, por ejemplo. Si le he dicho que las voy a declarar y ve que no las declaró, pues me las marca, con lo cual me puede ayudar en programación a evitar errores de programación, que luego me pueden saltar en tiempo de ejecución. Pero también es muy importante para el IntelliSense, al utilizar variables a declarar explícitamente, el IntelliSense coge esta información y luego me puede mostrar ya métodos o propiedades de estos objetos. Bueno, eso simplemente a modo de comentario sobre el DIN que creo que no lo he comentado hasta ahora. Y vamos con JSON. Lo primero que vamos a hacer es definir un array, que lo vamos a tener en la variable array m, con información sobre, por ejemplo, he puesto aquí estado de motores. Es decir, va a contener varios objetos JSON, uno por cada motor, cada motor etiquetado con un código, una etiqueta de un código de motor y con una propiedad también activo que va a ser true o false, dependiendo de si ese motor está activo o no. Es un ejemplo cualquiera. Entonces vamos a utilizar esto y directamente lo haríamos de esta manera. Y va a ser un array y dentro de ese array tengo un documento y dos documentos JSON. Y ahora el primer documento pues va a ser un motor que le voy a llamar A02 con la propiedad activo que va a ser true. Y el segundo documento va a ser otro motor que va a tener la etiqueta B386, por ejemplo, y la propiedad activo, false. Fijaos, Object Script no tiene el concepto, no tiene el tipo de datos boolean puro de true o false como tienen otros lenguajes. O por ejemplo, como si manejamos en JSON. Sin embargo, sí nos va a permitir utilizar el true o false cuando estamos declarando un objeto JSON. Esto automáticamente, si yo me lo llevo aquí al terminal para que lo vayas viendo… Lo metemos aquí… Si no he metido a la pata… Activo… Tal, tal, tal… Vale, ya tendré un array… Y a este array, por ejemplo, pues ya le puedo pedir información del tipo… Pues… El tamaño… Vamos a ver los elementos que tiene, por ejemplo. Y luego lo vamos a ir utilizando. También dice que tengo dos elementos. Bueno, vamos a seguir… Definimos otro array… Esta vez con señales… Y vamos a hacer… Pues… Lo mismo que antes… En este caso… Vamos a crear… Un array… Que va a tener… Dos documentos JSON… Con… Una señal… Pues… Yo que sé… La 8007… Y un valor… Para esa señal… 23… Y el otro documento… Pues… Una señal… Que sea… Pues… La 8007… Y un valor… 1.34… Un decimal… ¿De acuerdo? Ya lo tenemos… Y ahora… Como hemos hecho antes… Pero por ejemplo… Para ver el size… El número de señales… En el array… Bueno… Pues… Podríamos… Simplemente… Hacer un write… ARS… Contiene… ¿Veis? Ahora… El interlincense… Ya me da esta información… Size… Señales… Bien… Ahora… Queremos iterar… Queremos recorrer… El array… De señales… Entonces… Lo primero que tenemos que hacer… Es… Generar… Un objeto… Un iterador… Como os comentaba antes… Es un objeto… De tipo… Iterator… Array… O Iterator… Punto… Punto… Object… En este caso… Vamos a recorrer… El array… Vamos a recorrer… Un array… Con lo cual… Va a ser… De tipo… De tipo… Array… ¿Vale? Directamente… Lo que hacemos… Para tener un objeto… Iterador… Es… Pedírselo… Al… Al… Elemento… JSON… Del que lo queremos… En este caso… Al array… S… Decimos… GetIterator… ¿Vale? Y él ya nos va a dar… A ver… Si aquí lo he definido… Por ejemplo… Si lo hiciera con este… Vamos al terminar… Un momento… Para que lo veáis… Array… Si lo hiciera con el array… Que ya tengo creado… GetIterator… Veréis… Que it… Es… Del tipo… Iterator… Array… Porque… El array… Es… El objeto referenciado por… Arrm… Es un array… ¿Vale? Entonces… Aquí ya tendría… El iterador… Y ahora… Vamos a movernos… Al primer elemento… En vez de definir… Un bug… Que es lo que… Vamos a… Simplemente… Coger el primer elemento… Ya tenemos el iterador… Con lo cual… Simplemente… Como os comentaba antes… El único método… Que tenemos que utilizar aquí… Es el… GetNext… ¿Vale? Pues entonces… Vamos a coger… Y hacemos… Do… El iterador… Punto… GetNext… Punto… Fijaos… Punto… Porque estoy pasando… Variables… Por referencia… Acordaos… Que en la definición… De este… De este método… Estos parámetros… De entrada… Son output… Es decir… El propio método… Va a… Generar… Y crear… Estas… Variables… Yo no las he definido… No las tengo… Por qué definir… Previamente… Si lo hiciéramos aquí… En nuestro… Ejemplito… Voy a limpiar un poco… Aquí tendríamos… Nuestro iterador… Y si hiciéramos… Do… It… GetNext… Y pusiéramos… Pues yo que sé… Key… Y… Y… V… Vale… Pues ya tendríamos… En Key… Ya tendríamos… La posición… Y en V… El valor… Acordados… Cuando es un Array… El GetNext… Lo que nos da en la Key… Es la posición… En la que nos encontramos… El… La posición del elemento… Que nos está devolviendo… Y en VALUE… Es un elemento… Que es un objeto… JSON… Que puede ser… Otro Array… O puede ser… Un documento… Un documento… Vale… Y aquí ya lo tendríamos… Esto ya nos mostrará… Pues el… El índice… La posición de… De ese elemento… Y el valor… Que como yo sé… Que va a ser… Un documento… JSON… Aprovecho… Y pongo aquí… El VALUE de ese punto… To JSON… Importante… Estos métodos… Ya me vienen… Preconstruidos… Es decir… Siempre que tengo… Un documento… JSON… Tengo… Métodos… Todo esto… Lo podéis ir viendo… En la documentación… Y jugar con ello… Ahora… Vamos a hacerlo… Sobre… Lo mismo… Pero… Sobre… Un objeto… JSON… No… Sobre… Un Array… Y esta vez… Lo que vamos a hacer… Es coger este… Este propio valor… VALUE S… Y obtener el iterador… Fijaos… Aquí… VALUE S puede ser cualquier cosa… No sabemos… Que nos han creado… No conocemos de antemano… Las propiedades… Vale… Entonces… Lo que vamos a hacer… Es recoger… La primera propiedad… Ya tenemos el iterador… Entonces… Directamente… Lo único que tenemos que hacer… Es… Hacer un do… It… Y otra vez… Nuestro método… GetNext… Aquí… Voy marcando… Que utilicemos la variable… Equivalue… Porque es la que voy a utilizar aquí… Para no… Utilizar por error… Cualquier otra… Pero vamos… Daría igual… Y ya lo tendríamos… Sería… Cómo coger la V… Obtener un iterador… Sobre la V… Y recorrerlo… De hecho… Vamos a hacerlo… Para que lo veáis… Aunque luego lo ejecutaremos el método… Pero veáis… It… Pues… It… OVJ… Por ejemplo… Sobre la V… Get iterator… Y… Hacemos… It… OVJ… Punto… GetNext… Y… A ver… K2… V2… Bueno… Lo único que quiero es verlo… Y ahora entonces… ¿Qué tendré en K2? Pues el valor de la primera… De… La primera propiedad… De ese objeto… Y en V2… O sea… Perdón… En K2… El nombre de la propiedad… Y en V2… El valor de esa… De esa propiedad… Vale… Que de hecho… Lo podríamos ver… Este mismo objeto… El V… Y ya lo… Vemos completo… Hacemos un TOJSON… Y vemos que ese es el objeto… JSON… Que está dentro del Array… En la primera posición… Del Array… Vale… Ya estaríamos… Aquí… Y ahora… Vamos a crear dos objetos… JSON… Lo voy a meter en las variables… JSON… Y JSON2… Y los vamos a meter… En el Array ese… Que ya hemos creado… Previamente… Y que ya tiene dos… Que ya tiene dos objetos… Entonces… Vamos a definirlos directamente… Set JSON… Ahí tengo ya… Mi objeto… Lo voy a meter en el Array de señales… Con lo cual… Lo que estará esperando… Serán señales… Y… Vamos a… Pues cualquier cosa… Valor… Y… Pues… 0.15… Y ahora… Set… JSON2… Creo mi objeto… Señal… Y aquí… Pues… 1,2,3… Y… Valor… Y… 9,2,1… Por ejemplo… Vale… Ya tengo mis dos objetos JSON… Y ahora… Los vamos a introducir… Los voy a introducir… En… En el Array… Un Array que ya está creado… ¿Qué utilizo para eso? Pues… Utilizo el método… Push… Que forma parte de… Que está implementado… Como parte de las clases… Dynamic Array… Vale… Me voy al objeto JSON… Y… Utilizo… El… Push… Y… Directamente… Pues… Le digo… JSON… Y… Lo voy a hacer otra vez… Push… Y… JSON2… Y… Aquí directamente… Ya… Habría… Puesto… Introducido… Estos dos objetos JSON… Al final del Array… Vale… ¿Cómo saco… Un elemento del Array? Bueno… Pues… Para eso tengo… El… Bueno… A ver… Aquí… Para verlo… Cuando lo ejecutemos… Antes de… Voy a poner un… Un volcado… A la salida estándar… Con el toJSON… Y así vamos… Luego se puede ir… Viendo… Cuando ejecutemos el método… Vale… Y ahora… Vamos a sacar… El último elemento del Array… ¿Cómo saco el último elemento del Array? Pues… Hay un método… Que es el método… Tanto por ciento… POP… Que viene ya implementado… En las clases… Dynamic Array… Entonces… Ese método… Además… Aparte de… Además de sacar… De… 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 Quitar del Array… El último elemento… Me lo devuelve… Es decir… Yo lo puedo recuperar… Tengo una variable… Hago con él… Lo que sea… Y encima… Ya me lo ha sacado… De… 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 Arm… Y… Digo… POP… Uy… Y… Ya lo tendría… Para verlo también luego cuando ejecutamos el método… Pues… Vamos a meter un Jison… Y para ver también cómo ha quedado el Array… Para que lo vayamos viendo… Metamos aquí también un Jison… ¿Vale? Voy a meter aquí un RAID… Y ahora vamos a sacar un elemento, pero en una posición determinada. El pop siempre saca el último elemento del array, pero puede ser que yo lo que quiera es obtener un documento que está en una posición intermedia. Entonces, para eso, tenemos el método tanto por ciento remove, que también hace lo mismo, me retorna el elemento que está sacando y lo saca del array, entonces vamos a hacerlo otra vez, voy a utilizar la misma variable, como he metido 4 objetos, yo sé que este array tiene 4 objetos, directamente voy a quitar el segundo que no lo habré sacado a esta altura del código y hago lo mismo, voy a mostrarlo, para luego verlo y también voy a mostrar cómo va quedando el array. Ok, pues aquí ya lo tendríamos y ahora, ya por último, lo que vamos a hacer es introducir valores en un JSON de otra manera, para que veáis y lo que vamos a hacer es crear un bundle, vamos a coger en un solo JSON y meter los dos arrays como propiedades de un objeto JSON, digamos, superior, entonces lo vamos a llamar a la variable bundle y fijaos, una forma de hacerlo es, si yo hago esto directamente, esto ya es un objeto JSON, con lo cual, a partir de ahí, yo puedo empezar a ejecutar métodos, en este caso, de dynamic object. Uno de los métodos es el set, que sería como hacer el set que hemos hecho inicialmente, como hacer un set a una propiedad, entonces aquí lo que voy a hacer es decir, bueno, pues en motores, metes el array que ya tengo de motores y ahora lo voy a hacer de otra manera, en el bundle, directamente, voy a definir la propiedad de signals, que sería otra forma de asignar un valor a una propiedad, directamente en una propiedad que no existe, la signals, pero al hacer esto, automáticamente, dinámicamente, la crea y la asocia a este objeto, y aquí, pues le voy a hacer array s, entonces aquí ya lo tendría y luego ya simplemente, pues, retorno el objeto bundle. Y con esto, básicamente, hay más, hay algunos métodos más, por supuesto, hay más operaciones, podéis jugar bastante con ello, podéis meter expresiones de object script también, en la definición de objeto JSON de forma dinámica, si las metéis entre paréntesis, cuando estéis definiendo un objeto JSON de esta manera, podéis ejecutar object script aquí entre medias, para cambiar también de forma dinámica estos valores, en fin, hay más cosas que me estoy dejando, pero bueno, yo creo que esto, más o menos, ya puede poner en el camino correcto para avanzar con el soporte nativo a JSON. Vamos a compilar este método y voy a ejecutarlo, a ver qué tal, a ver si no he tenido ningún error. Y aquí tenemos, el array s contiene dos señales, el primer elemento del array s está en la posición 0, y es un dynamic object, del cual hago un toJSON para que se vea lo que contiene. Luego la primera propiedad del objeto, aquí estamos iterando en un objeto, no en un array, pues la primera propiedad es la propiedad señal y su valor es 8007. Aquí muestro a mi array señal cuando hemos añadido, le hemos hecho un push para añadir, dos push para añadir dos objetos nuevos, dos JSON nuevos, y aquí es donde voy extrayendo el primer, hago el primer pop que me quita el último, y veis que aquí me lo deja hasta aquí. Mira, no he metido un array entre medias para diferenciarlo. Luego he hecho un remove de la segunda posición, que sería, en este caso, ya sería el número 2. Ojo con las posiciones, es 0, 1 y 2, con lo cual aquí coincide que el 2 realmente era también el último, y ya me quedo con 2. Y por último, este ha retornado el bundle, pero no lo he recogido porque lo he ejecutado con un do. Si esto lo ejecuto, o sea, me quedo con el retorno. Aparte de todo esto, ahora tendré en red, un dynamic object, que si lo lanzo a pantalla, contiene los dos arrays que hemos incluido, fijaos, uno en la propiedad motores, y otro en la propiedad signals. Esto sería todo. Tienes que ir a la documentación para ampliar un poco conocimientos y seguir jugando un poco con JSON. No he utilizado clases como la JSON adapter, que es muy importante, pero bueno, yo creo que ya te da el suficiente juego para poder manejarte con objetos JSON de forma nativa dentro de ObjectScreen. Estamos terminando el bloque y simplemente quería comentar muy por encima las opciones de gestión de errores que tienes en NoviScript. No voy a entrar en detalle, esto es 1.01, pero una vez entres a programar en serio con NoviScript, sí conviene de antemano saber cómo quieres implementar la gestión de errores. Así que abajo te incluyo el enlace a la documentación actual, por si acaso ya estás en esa situación o tienes más interés. Bueno, básicamente hay dos mecanismos que en muchos casos te podrás encontrar que se encuentran, que se utilizan de forma simultánea, sobre todo en aplicaciones que se hayan desarrollado hace tiempo y se hayan ido versionando y evolucionando. Vale, de acuerdo, pues tenemos el mecanismo tradicional en que básicamente utilizamos tres elementos, dos variables del sistema que son la $z trap y la $z error y una rutina o subrutina que se encargaría de la gestión del error. El mecanismo básicamente consiste en indicar al principio de nuestro código, en la variable $z trap, cuál es la rutina o subrutina a la que ha de desviarse la ejecución en caso de error. Y en esa rutina el sistema nos asegura que tendremos la variable $z error cargada con toda la información del último error que se ha producido. Y ahí es donde ya decidiremos nosotros, en nuestro código, qué hacer. Y sólo ahí, es importante cada vez que llegamos a la zona de control, a esa subrutina $z trap, gestionarlo ahí y utilizar lo que queramos de $z error e inicializar el $z error, no esperar. El mecanismo try-catch es más moderno. Bueno, tiene muchos años, pero es más reciente que el que os acabo de contar. Básicamente el try engloba al código que quiero proteger. Cualquier error en ese bloque de código hará que se genere una excepción y se pase la referencia de esa excepción al bloque catch, que es el que en este caso decidirá qué hacer con el error. Podemos llegar al catch porque efectivamente se haya producido un error no controlado o porque en nuestro código lancemos explícitamente un throw en un momento dado. Normalmente porque algo ha ido mal claro. Pero bueno, en ese caso el throw debería llevar como argumento el objeto que referencia la excepción. Ese objeto será el exception handler y en el catch tendremos toda la información necesaria. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo muy básico, os voy a hacer un ejemplito muy básico de los dos mecanismos para verlo un poquito mejor. Bueno, pues ya estoy en el VSCODE, en nuestro entorno, con el terminal abajo y voy a hacer este pequeño ejemplito de Zedatrap y TryCatch. Vale, entonces lo que he hecho es utilizar nuestra clase Tools y he creado dos métodos, el test Zedatrap y el test TryCatch que los tengo aquí y estos métodos básicamente lo que harían es intentar, vamos, abrirían un empleado de nuestro modelo, el empleado número 1, le cambiarían el nombre, harían un save, etcétera, etcétera. Bien, aquí lo que he hecho en este método como ves es introducir un error, una división por cero con lo cual no va a llegar al commit. ¿Cómo controlaría esto? Ahora mismo si yo ejecuto este método y hay un error directamente pues hace el save, sale de forma descontrolada, dejaría una transacción abierta de hecho. Entonces, por ejemplo, con Zedatrap, ¿qué es lo que hemos dicho? Básicamente, lo que tenemos que hacer es definir al principio, es definir la variable Zedatrap y en esta variable le decimos qué subrutina, en este caso queremos que controle cualquier situación de error, le voy a llamar error. Y ahora tenemos que crear la subrutina. Entonces, pues la voy a crear justo aquí, debajo del propio método, me pongo la etiqueta error. Y lo que va a hacer el programa es, en el momento en que detecte esta división por cero, en este caso, o un error, es mandar la ejecución del código a este bloque, al bloque error. Aquí yo ya sé que voy a tener a mi disposición la variable $Zerror. Me la quedo en una variable propia Zerror y la reseteo. Y aquí pues simplemente para que vea, y aquí ya yo decidiría qué hacer. Entre otras cosas, lo que sí voy a hacer es un rollback. Pero bueno, esto ya, según lo que estéis programando y como queráis hacerlo. Retornará tsc igual a error. Vale, y aquí hago un terrorback, que lo hemos visto antes. Y simplemente hago un quit error, vaya. Compilamos, compila bien y aquí vamos a probarlo. Entonces, vamos a ejecutar de nuestra clase, modelo.tools.test.betatrap, que se va a parar, va a empezar la ejecución y va a parar. Va a pedir que pulse cualquier tecla y va a generar el error. Va a parar y nos va a venir muy bien para ver que efectivamente ha hecho este cambio. He metido el save, es decir, lo vamos a poder ver. Le doy a ejecutar, se ha quedado parado, aquí ya debe de haber hecho este cambio en el nombre, a test test, y ahora me voy al otro terminal para comprobarlo. Ha abierto el empleado con ID 1, con lo cual voy aquí y voy a abrir, voy a abrirlo yo. Modelo, empleado, OpenID 1. Si ahora lo muestro, el nombre es test test. Me vuelvo aquí al terminal y ahora presiono enter. Aquí ya habrá hecho el terrorback, fijaos, este es el contenido de z-error. Con esta información yo habré decidido en mi subrutina qué hacer. Y si ahora vuelvo aquí, si ahora vuelvo a hacer el write.obj nombre, como el objeto está en memoria, me voy a volver a dar test test. Entonces lo que hago es volver a cargarlo para ver que efectivamente ha hecho el rollback. Vale, lo mismo haríamos con try-catch, pero un poco distinto. Aquí iniciaríamos la transacción y aquí a lo mejor pues yo decido que ya quiero que esto se haga dentro de mi bloc try. Fijaos, en este método ya he definido explícitamente una variable x, que es la que voy a utilizar como exception handler, para recoger el código de error. Aquí este try, pues le pongo que llegue hasta aquí, aquí, hasta aquí, y aquí meto el catch, que recoja cualquier error en la variable x, y aquí es donde hago mi tratamiento de errores. Digo set tsc igual el error que me haya dado, como es un tipo de objeto, un tipo de objeto, perdón, un método del exception.general es crear un objeto de tipo status a partir de un error, con el cual, que es el asStatus. Eso lo meto en la variable tsc, que en teoría espera un objeto de tipo status, y es la que va a retornar después el programa, y ya está. Ahora simplemente hago un poco la misma operación, estoy en el catch, retornará, tsc igual, tsc, vaya, y aquí hago el t-rollback, misma operación. Distinto mecanismo, ahora vamos a hacer aquí un kill, ya me lo dejo hecho, y volvemos aquí, volvemos a ejecutar el método, pero esta vez el test try-catch, guarda el 1, venimos aquí, si lo abro, try-obj-nombre, este es test, es decir, ha hecho el cambio, ahora dejo que falle, fijaos, ha entrado el catch, le doy toda esta información, de donde se ha producido, fijaos exactamente esta que estoy ejecutando desde el web terminal, en fin, tengo toda la información del error, del stack de error, y si ahora vuelvo a cargar el objeto, veamos que me ha hecho el t-rollback, vale, bueno, y esto sería el pequeño ejemplito del mecanismo de control de errores con z-trap o con try-catch. Y ya para terminar con este bloque, simplemente te comento algunos paquetes a los que creo que debes prestar especial atención, o que por lo menos deberías mirar. El paquete tanto por ciento collection contiene todas las clases que implementan la funcionalidad para trabajar con colecciones, que pueden ser de tipo lista o array, de objetos o de tipo de datos básicos. En tanto por ciento stream tendrás toda la lógica para trabajar con ficheros y streams en general. Ojo aquí, tanto por ciento stream es el paquete raíz, no es tanto por ciento library punto stream. A ver, como nota el margen, dentro del paquete tanto por ciento library, vas a ver que hay varias clases relacionadas con streams y ficheros. La mayoría están ahí por motivos de compatibilidad hacia atrás, pero se consideran deprecadas. Perdón por el palabra. Pero vamos, que no han de usarse. En su lugar, tienes que usar las clases de este paquete, del tanto por ciento stream, para todo lo que se relacione con manipulación de documentos, imágenes, etc. En el paquete tanto por ciento net, que también es paquete raíz, verás que tienes muchísima funcionalidad con la que puedes contar out of the box, para temas de HTTP, FTP, conexión con servidores SMTP, POP3, SMQTT, LDAB... En fin, para temas relacionados con protocolos de comunicación en general, el primer sitio por el que empezar a buscar es tanto por ciento net. Luego en el paquete tanto por ciento rest, como su nombre indica, vas a tener toda la lógica necesaria para trabajar con este protocolo. Utilidades y clases base, para construirte muy fácilmente tu propia API rest. Utilidades para consumir y generar clases proxy, de definiciones Open API, de servicios rest externos, o generar la descripción Open API de tus propios servicios. En fin, todo lo relacionado con rest lo vas a tener aquí. Bueno, aquí y también en el paquete tanto por ciento csp, en concreto en la clase tanto por ciento csp punto rest. También te van a resultar interesantes tanto por ciento csp punto session, tanto por ciento csp punto request y punto response, porque son clases base en la comunicación HTTP y por lo tanto rest entre los servidores web y el servidor en IRIS. Y por último, te marco aquí el paquete tanto por ciento unit test, que básicamente define el framework para implementar test unitarios sobre los desarrollos que hagas en IRIS. Bueno, como ves, hay todavía mucha tela que cortar y muchas cosas que ver, pero la verdad es que alargaría demasiado este tutorial. Y bueno, también tienes los cursos oficiales y los tutoriales gratuitos online, que puedes ver, como te he comentado, en el sitio web de e-learning de Intersystems y que no paran de aumentar, por cierto. Bueno, pues aquí cerramos este bloque. Hasta luego.